Claro, quiero que te reviente la cabeza. Guido que la deja corta para Grego. Nati que vea la red muy bien, Grego. Bien, 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 bien. Vale el cuerpo. No, no, no. Logra ser agresiva hasta el tenis esta chica. Vale, 2 a 1 ganan los chicos en Games. Ahí va Nati. Bien, Guido. Vale, que de pie. ¡Bien! ¡Bien! 30-15. Le pegó de pez igual. 30-15 con Games, Guido y Nati. Va Nati, que no lo deja aquí y no devuelvan. ¡No, no, 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 no! No podes dar tu asuerte. ¡Sí, buen suerte! Irre caliente, eh. 3 a 1, Guido y Nati. Ya con el saque raro. El primero al lado tuyo tiene las piernas del Pupi Zanetti, Diego. ¿Va? Se ha cagido, entonces. Creo que devuelven. Nati, que ya está en la red. Creo que devuelven. ¡Basó la raqueta! ¡Ey, ey! ¡Basó la raqueta! ¡Basó la raqueta! ¿Por qué se metió una ballena en el mes? ¡Basó la raqueta! ¡Ay, repes! Pará, soy yo que tenemos sponsor de Greenpeace. ¡Basó la raqueta, grigo! Bueno, pará, ¿pasó? Ay, Iván, a ver. ¿Pasó? Porque para mí ni se va a ver porque entró como una flecha. ¡Vamos a ver el ball ball! ¡Mirá la raqueta! ¡Mirá la raqueta! ¡El ojo de Alfredo al cabo! ¡Mirá la raqueta! ¡Sí, entera! Para dejar la imagen, quiero ver a Miguel corriendo. Y ponerle una canción de Whitney Houston de fondo. No, la ni veré a una Whitney. Aparte, dime de cosa cara, casi veo un raquetaje en la cabeza. A ver, cuando entra Miguel. A ver, el ojo de Alfredo. ¡Mirá, mirálo, mirálo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí va, saca Guido, Kale te devuelve. Nati que está en la red, le picó raro. Creo Nati. ¡Pasó la raqueta! ¡Sí! ¡No, pasó la raqueta! ¡No, pasó la raqueta! ¡Para, hay que sacar uno! Saca, perfecto. Tres a Buse en Games y ganan. Guido, ¿alguna vez elegiste lado por el perfil? Sí. Ah, sí, te ha pasado. ¡Ay, pasó la raqueta! ¡Pasó la raqueta! ¡Un héroe, boludo! ¡No se puede jugar! ¡Pasó la raqueta! ¡Pasó la raqueta! Perdón. ¿Te juegas bien? ¡Loco! ¿Por qué no te vas a chatear como todo el mundo? ¡Ahí entró la raqueta! Mirá. Miguel encontró un rol en el rock. No quiero llamar la atención, pero que juegue bien. El rock, chicos, si ganan este game se lo llevan Nati y Guido. No creo que es a seis igual, ponemos un bolo o algo así. Chicos, no estoy jugando tan bien. No, ya sé, lo vi, es a media hora que estoy viendo. Pero te encanta el tenis. ¡Va Guido, va Kale! ¡Bien Nati, bien Kale! ¡No, no, fue para abajo! ¡Fue para abajo, Kale! ¡Fue para abajo, Kale! ¡Fue para abajo, Kale! ¡Fue para abajo, Kale! ¡Ahí, ahí, ahí, acá! ¡Nadie lo hizo nada bien, compañero! ¡Ahora!